Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a una nueva emisión de CMT Deportivo, como siempre en la pantalla de TV3 El Calafate. Todos los días lunes a las 20 y a las 23 horas vamos a ver el resumen de noticias deportivas que tuvimos en la localidad de El Calafate y otras en las que también estuvieron participando los chicos de nuestra ciudad. Por ejemplo, es el caso del hockey pista, porque estuvieron participando chicos de El Calafate y también, por supuesto, de la Unión Santa Cruceña en el argentino de selecciones que se diputó en Comodoro, Río Adavia. La primera caballeros defendía el título, obtuvo el subcampeonato, pero igualmente una muy buena performance para los chicos de la Santa Cruceña. Al igual que las chicas que también hicieron un gran torneo, tanto en primera dama como en sub-18. Le mandamos un fuerte saludo especialmente a las chicas de El Calafate que fueron a participar del torneo argentino de selecciones. También queremos empezar este programa especialmente dedicándoselo a Saúl Prane y a Agus Ullman, quienes fueron padres recientemente ayer, en el Día de la Madre, llegó Cipriano, casi 3 kilos, está bárbaro el gordito. Hoy lo fuimos a ver y, por supuesto, estas son las imágenes que tenemos para compartir con ustedes. Le mandamos un fuerte abrazo a ellos y a Cipriano, por supuesto, que viene a ser un nuevo calafateño. Para el día de hoy tenemos todo lo que fue el segundo torneo de hockey sobre patines aquí en la ciudad de Calafate por el aniversario del Calafate Patin Club, con la presencia del árbitro internacional, José Rizo, con chicos de gallegos que vinieron. Un final algo inesperado para todos, pero bueno, igualmente lo vamos a estar viendo en un ratito nada más. También tuvimos la suerte de compartir una entrevista con Sebastián Griezmannich. Estamos hablando de la medalla de oro en Taekwondo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Estuvo aquí en el Calafate y, por supuesto, habló con CMT Deportivo. Lo vamos a ver en un ratito nada más. Y para ya meternos en tema, la primera nota que vamos a ver en la jornada del día de hoy se trata del rugby. Volvimos al campo de Doma y Hielos Continentales el día domingo. Muchísimo viento. Allí jugaron los chicos del Calafate Rugby a hockey club, tanto en M17 como en Primera División. Fue victoria para los más grandes y por goleada. 47 a 9 también estuvieron jugando los más chicos. Todo, todo lo vamos a compartir en el siguiente informe que, por supuesto, como siempre, está auspiciado por el Hotel Chehuen. Chehuen Hotel te invita a disfrutar de su piscina climatizada, sala de masajes relajantes y mini gimnasio. Aprovecha las clases personalizadas de natación y aquagym para chicos y grandes. Con una vista inmejorable del Calafate, el lago argentino y la cordillera. Comunicate al 496030 o 496031. Chehuen Hotel te está esperando. Por segundo fin de semana consecutivo, hubo actividad del rugby en el campo de Doma y Hielos Continentales. En esta oportunidad fue una fecha válida por la Liga de la Unión Santa Cruceña frente al conjunto chileno de UMAG, de Punta Arenas. En primer término jugaron los chicos de la categoría M17, que a pesar del viento y el frío se hicieron presentes. Disputaron tres tiempos de 10 minutos cada uno, en la modalidad de ocho jugadores. Una vez más, la nota de color la dio Joy Casco, la única jugadora del rugby femenino que se anima a jugar entre varones. Cómo poderme frenar en un mundo que apura, cómo quitarme la mancha que me hace morir. Quinta mancha. Quinta mancha. Luego fue el turno de la primera. El conjunto chileno llegaba disminuido, ya que solo viajaron 13 jugadores y comenzaban en desventaja numérica. Por si fuera poco, la terna arbitral de Río Gallegos no llegó, por lo que Julio Raffo, referente de la institución local, ofició de árbitro con la colaboración de un integrante de cada delegación. Calafate fue superior desde el comienzo e hizo notar la diferencia numérica. Emanuel Contreras fue el encargado de abrir el marcador, apoyando el primer trade del partido. Ganando en cada formación y aprovechando los espacios, el Calafate Rugby & Hockey Club jugó siempre en campo rival, y aunque el visitante hizo lo que pudo defensivamente, Calafate terminó por romper el gol contra él. A los 19 minutos, Mauricio Vera apoyó el segundo trade, y la conversión de Juancita estiró la ventaja a 12 a 0. Luego llegó lo mejor de la producción local. Los últimos 20 minutos del primer tiempo fueron una aplanadora. Gabriel Zita apoyó un nuevo trade luego de una gran jugada de su hermano Juan Carlos, mientras que Diego Borges fue el encargado de sumar dos puntos más con el pie para poner el partido 19 a 0. Luego fue el mismo Diego Borges el que logró apoyar el cuarto trade para el local, y además se encargó de convertir con el pie, dejando las cosas 26 a 0. Y todavía faltaba más, ya que antes de finalizar la primera mitad, llegó el quinto trade para el Calafate. Esta vez fue Ricardo Ayala el que logró apoyar, mientras que otra vez Diego Borges acertó con el pie y se fueron al descanso 33 a 0. En la segunda mitad la tónica del partido fue la misma, Calafate atacando y Umag tratando de defenderse. Y a los 6 minutos se escapó Diego Borges y volvió a apoyar un trade, que luego fue convertido por el mismo jugador y el marcador ya estaba 40 a 0. Con una notable mejora en defensa, Umag logró contener un poco a los locales, que seguían empujando. Además se animaron a atacar y fue mediante dos penales convertidos por Mancilla que pudieron romper el 0 y ahora estaban 40 a 6. A pesar del atisbo de reacción del visitante, Calafate seguía insistiendo y fue Juan Carlos Zita el que anotó el último trade del partido y con la conversión, una vez más de Diego Borges, pusieron el tanteador 47 a 6. Casi sobre el pitazo final, solo hubo tiempo para un nuevo penal que Umag aprovechó a través de Juan Pablo Mancilla, cerrando el marcador 47 a 9.